Si desea ofrendar a este ministerio radial, puede hacerlo por el sistema Paypal del correo electrónico vilrey5 arroba gmail.com. Ayúdenos a seguir llevando el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Para más información, llámenos al 787-268-97, tu emisora impactando al mundo. Y recuerde, Dios bendice al dador alegre. ¿Cómo está la luz cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llega cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi atención. ¡Gracias! 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 el Señor, sabemos, ¿verdad?, que su corazón está afligido, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que tiene poder de deshacer, ¿verdad?, las obras del enemigo, gloria al Señor, y pelear la batalla y dar oportunidades, hermanas. Así que vamos a hacer un clamor, le pido a todas aquí que le ayuden, vamos a aclamar, es que está ahora, Padre Celestial, Dios de gloria, de poder, de autoridad, es que está ahora, Señor, venimos ante tu presencia, presentándote, Dios mío, a tu hija, Señor, tú conoces la aflicción que ella está atravesando en esta hora, pero Dios mío, Jehová, al que cree, todo es posible, Señor, y ella ha dado un paso en fe en llamar en esta hermosa hora, Señor, creyendo que tú tienes poder de meter tu mano, Dios mío, Jehová, de meter tu mano, Señor, en este juicio, Padre, para que tú obres a favor de Omar, no sabemos lo que ha pasado, pero tú eres un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que levanta, Señor, yo te pido que te glorifique, Señor amado, obra un milagro, Señor, aleluya, Jehová, engrandece tu nombre, métete, Dios mío, Señor, aleluya, esa sala, Dios mío, el día de mañana, oh, Padre mío, Jehová, y que seas tú el juez por excelencia, Señor, predominando en aquel lugar, obra, Dios mío, a favor de tu hija, Señor amado, dale consuelo, dale bonanza, Señor, aleluya, oh, Padre, y es un milagro, conforme a tu preciosa voluntad, oh, Padre, Dios mío, consuela el corazón de esta madre, oh, Dios mío, amado, y que ella pueda, Señor, aleluya, recibir esa paz que tú dices en tu palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le damos la gloria, Dios mío, y declaramos que este asunto esté en tus manos, gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén, gloria y Señor, Dios le bendiga, hermana, no se rinda, siga hacia adelante, gloria y Señor, aleluya, quisiéramos adorar al Señor, aleluya, le voy a pedir a la hermana que cante en gloria y Señor, aleluya, para ya mismo entrar a la porción bíblica, invite a un amigo, invite a algún hermano, gloria y Señor, que comparta en esta hora, gloria y Señor, con nosotros, hermanos, simplemente queremos adorar a Dios, glorificar a Dios, gloria y Señor, y pregonar las buenas nuevas de salvación, aleluya, a todos los que puedan alcanzar, gloria y Señor, aleluya, a través de estos medios, toda la vida, amén, te adoramos, Señor, aleluya. Esta batalla, ya no aguanto esta angustia, y yo me siento desmayada, yo me siento perdida, en esta tormenta, pero en medio de ella, yo escucho una voz que me dice, y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando, y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando, para seguir peleando, sé que es difícil, aleluya. Esta batalla, esta batalla, ya no aguanto esta angustia, y yo siento desmayada, y me siento perdida, en esta tormenta, en esta tormenta, en esta tormenta, pero en medio de ella, yo escucho una voz que me dice, no te distan, y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza, para seguir peleando, y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza, para seguir peleando, por encima de la tormenta, yo venceré, por encima de mi soledad, y yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, Yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré por encima de la pena, yo venceré. Por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Gloria, aleluya Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza para seguir peleando Aleluya En medio de las luchas y las pruebas que puedan venir, gloria al Señor El Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días, hermano, gloria al Señor Estamos viviendo, hermano, tiempos muy duros, gloria al Señor, aleluya Y es donde la iglesia tiene que mantenerse erguida porque nuestra redención está cerca Pronto nos vamos, óigame, con el Señor, aleluya Cristo está a las puertas, alabados al Señor, aleluya Él ha prometido, gloria al Señor, que vendrá por su iglesia, por su pueblo, gloria al Señor, aleluya Y nosotros estamos esperando esa redención, alma mía, adora al Señor No sé si pueden adorarlo una vez más y entramos a la palabra, amén Alao, hay que sacarle el jugo a esta muchacha, aleluya 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 Ahora En Andorra Y Ha Ante ti, en mi corazón, ante ti, en mi corazón, de lucha, de humillación, ante ti, Señor, aleluya, y desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero, y desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero, y con la voz, Dios eterno, Cristo el Señor, mi Salvador, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Salvador, aleluya, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Salvador, poderoso, poderoso, aleluya, gloria, gloria al Señor, aleluya, Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, de tus pecados y hallar a misericordia del Señor arriba porque Él a ti te ama y Él no quiere que te pierdas y entra en tu presencia y humillarte y para que tú sientas los ríos de agua vivas y Él me salvó Él me salvó Él me salvó Sí, Señora, aleluya Él conozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él conozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Señor me la dio para este día Gloria al Señor, aleluya Yo quiero considerar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 2 Aleluya Libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 2 Gloria al Señor, aleluya Daré lectura a la palabra del Señor a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Lo repito Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Damos gracias al Señor por esta palabra Dios de gloria te agradecemos esta oportunidad nuevamente Dios mío te pido no que me quites sino que uses tu palabra para impartir vida, bendición Señor para redalguir, para levantar, para amonestar Señor conforme a tu preciosa voluntad te doy la gloria y te doy la honra Señor porque es tuya para siempre gracias en el nombre poderoso de Jesús aleluya Gloria al Señor queremos disertar bajo el tema no lo dejes morir Gloria al Señor, aleluya no lo dejes morir hermano, gloria al Señor el Señor comenzó a ministrar mi vida a través de esta palabra gloria al Señor y quiero compartirla con usted que está hermosa ahora gloria al Señor para que usted entienda que Dios está al pendiente de todos y cada uno de nosotros como iglesia del Señor Cristo está a las puertas gloria al Señor la venida de Cristo está cerca hermano no estamos en tiempo gloria al Señor de rendirnos en medio del camino no estamos en tiempo gloria al Señor de dejar que mueran muchas cosas gloria al Señor que son la base oígame, aleluya de nosotros como cristianos gloria al Señor Cristo está a las puertas y quiere bendecir nuestras vidas a través de su precioso Espíritu Santo gloria al Señor el libro de Apocalipsis libro de la revelación gloria al Señor un libro gloria al Señor aleluya que el Señor le da a sus siervos oígame Juan el discípulo amado uno de sus discípulos oh gloria al Señor tenía intenciones poderosas revelar gloria al Señor las últimas profecías oígame para el fin de los tiempos alabado sea el Señor oiga una que viene en combinación con el libro del profeta Daniel gloria al Señor unas están cumplidas otras están en proceso y otras se cumplirán oígame al final de los tiempos hermano Cristo viene a buscar pronto a la iglesia gloria al Señor cuando el Señor comienza a trabajar con su siervo oígame Él entra en un periodo gloria al Señor aleluya de sufrimiento Juan comienza a sufrir persecución como nunca antes había un discípulo que quedaba vivo había un discípulo aleluya que había estado en momentos especiales con el Señor alabados el Señor y Cristo aleluya lo había escogido para revelarle aleluya el último libro oh gloria al Señor que dictaría gloria al Señor aleluya las cosas finales alaba alma mía el Cordero de Dios hermano fíjense que a Daniel cuando le hablaba el manacabro le decía cierre el libro de esta profecía aleluya porque no es el tiempo sin embargo cuando se la da a Juan gloria al Señor aleluya oígame le dice deja el libro abierto gloria al Señor o sea dejar el libro abierto era para que otros conocieran que era lo que iba a acontecer o sea que esto no es gloria al Señor aleluya para que no lo conozcan sino para que usted lo conozca para que usted sepa gloria al Señor las cosas que han de acontecer pronto Juan gloria al Señor fue perseguido fue tirado en una olla de aceite hirviendo gloria al Señor aleluya oígame hermano cuando no mueren este proceso lo tiran a la isla de Pasmo aproximadamente 18 meses alabados el Señor un año y medio óyeme padeciendo en aquel día óyeme aquellos lugares rocosos sin embargo aleluya algo iba a suceder oiga dice que el ángel de Jehová se aparece hermano óygame Jesucristo tenía una revelación poderosa para él aleluya pero el acercamiento inicial fue la presentación de Cristo alaba como el que había vencido la muerte aleluya el pecado él le decía no tengas temor Juan aleluya yo soy el que tengo la llave del Hade y de la muerte gloria y Señor aleluya pero me llama la atención que la inquietud de la revelación inicial era óygame la revelación para las cartas de las siete iglesias de Asia Menor había gloria y Señor una revelación para cada uno de ellos porque dice la misma palabra capítulo 2 en la iglesia de Éfeso comienza el Señor a decir que él se estaba paseando por entre medio de los candeleros de oro lo dice en plural o sea que el Señor se está paseando por entre medio de las iglesias hoy por hoy aleluya y está haciendo óigame vigilando está mirando dice la Biblia que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra en que te quiero llevar esta es la introducción para que tú entiendas óigame que el Señor tenía aleluya que revelar que habían iglesias que estaban óigame aleluya con diferentes tipos de apariencia alabados el Señor sin embargo aleluya hermanos no todas eran aceptables delante de Dios de las siete iglesias de Asia óigame menor que él le revelen cartas solamente dos iglesias eran aprobadas por Dios la iglesia de Esmirna la iglesia de Filadelfia pero cuando yo llego a esta iglesia de la iglesia de Sardis que es la que te voy a hablar el día de hoy aleluya óigame me impactaron estas palabras de este verso que leíamos verso óyeme capítulo 3 verso 2 del libro de Apocalipsis allí gloria señor él comienza a hablar hermano gloria señor directamente con la iglesia de Sardis aleluya óigame y el tema en esta hora gloria señores no lo dejes morir oh gloria señores óyeme el señor tenía una inquietud de cosas que estaban pasando dentro de cada una de las iglesias alabados el señor había inquietud porque pronto aleluya sonaría las trompetas óigame aleluya abría el rapto de la iglesia y luego entraría óyeme la gran tribulación oh poderoso el señor uno de siete iglesias que deben estar óigame en la vista de cada una de las iglesias el día de hoy los errores cometidos desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea que es la última la iglesia apósta tan rampante como el día de hoy alma mía de las reyes de esta hora Dios quería hablarle a cada una de ellas para que abrieran sus ojos para que se arrepintieran y no se perdieran alma mía adora tu nombre señor aleluya por eso es que esta hora gloria del señor sinceramente gloria del señor me compugía durante la tarde de hoy en dado momento gloria del señor porque lamentablemente gloria del señor aleluya Dios está llamando a la iglesia a un despertar oh gloria del señor aleluya hace un tiempo atrás y cuando tengo la oportunidad lo cuento el señor me da un sueño donde me hablo y me dice Shakima predica que vengo y que vengo ya cuando voy a diferentes iglesias y entraba por la iglesia llegaba hasta los altares oh gloria del señor aleluya y voy a mencionar dos altares entré a una iglesia gloria del señor como la odisea una iglesia óigame mundana oh poderoso Dios y habían tres pastores en los altares aleluya y ninguno estaba vestido de blanco oh gloria a Dios óigame esta gente están adulterando la palabra de Dios gloria del señor atraído por su propia concupiscencia han dejado la fe han apostatado en contra de la fe aleluya y andan confundiendo al pueblo oh poderoso Dios porque proclaman nuestra misma palabra nuestro mismo evangelio pero no viven aleluya están gloria del señor como la iglesia es sardi tienen nombre de que viven pero están muertos alabado sea rey en esta hora hermano cuando entraba óigame una iglesia pentecostal y esto sí que me hacía llorar más todavía entraba a la iglesia pentecostal cuando me volteé en la iglesia en la primera iglesia podía contar con los dedos de una mano los que estaban vestidos de blanco cuando voy a una iglesia pentecostal habían cinco pastores en el altar óigame hermano y de cinco pastores solamente dos pastores pentecostales tenían sus vestiduras blancas alabado sea el señor cuando me volteé a la congregación hermano se podían contar entonces con los dedos de las dos manos gloria al señor gente que estaba preparada y que está ocurriendo oh gloria al señor vamos a entrar a la iglesia de Sardi para que tú veas qué está ocurriendo alabado sea el señor esta iglesia de Sardi oh gloria al señor aleluya muchos la conocen como la iglesia reformada oh gloria al señor aleluya o la iglesia o la iglesia del remanente o de los que escapan oh gloria al señor antes de esa iglesia surgió una iglesia llamada Tiratía óigame esta iglesia Teatira gloria al señor significa sacrificio continuo la iglesia papal había una revolución se habían convertido al paganismo habían dañado el origen de la palabra gloria al señor aleluya y habían transversado óigame al convertirse en la iglesia papal hubo uno Martín Lutero que se levanta y dice algo aquí no me está cuadrando oh poderoso Dios aleluya porque el Espíritu Santo lo cogió óigame aleluya en una universidad un hombre señor aleluya y le mostró la palabra porque no no puede haber revelación de palabra si no hay Espíritu Santo esa interpretación la da el Señor aleluya oiga comienza Martín Lutero a entender que están sucediendo dentro de la iglesia papal cosas erróneas allí no tenía aquel hombre óigame aleluya presentarse a otro hombre para perdón de pecado había 95 cosas que a él no le cuadraban y él decía yo tengo que hablar con el Papa alábalo si te atreves esta hora oh gloria a Dios mire habla con él les pone sus puntos y dice se volvió loco el cura alábalo aleluya se volvió loco el cura cuando dicen se vuelve loco el cura aleluya inmediatamente lo votan ¿por qué? porque este movimiento aleluya cerrado sexta cerrada concilio cerrado movimientos cerrados que solamente permiten los que van con aleluya con su propia perspectiva su propia visión alábalma mía Jehová Cristo está a las puertas oiga y dice la palabra de Dios y conoceré la verdad y la verdad que era libre ¿usted cree que yo después de tantos sueños en el evangelio después de haber padecido de cáncer oye problema de corazón oiga me he sufrido muertes persecuciones luchas enfermedades ¿usted cree que yo tengo ganas de perderme? mire hermano por favor eso es ilógico nosotros estamos sirviéndole a Cristo porque lo estamos esperando porque queremos irnos con él amorar con él alábalo alma mía rey no lo dejes morir no te olvides de eso ya mismo encajo en el tema alábalo Martín Lutero se volvió loco y dijo bueno esta gente no me quieren escuchar alabado sea el Señor yo he dado mi palabra aleluya para que aleluya ellos soltaran la escritura que la tenían oígame en su propio idioma y nadie podía leer la palabra alábalo si te atreves que hasta ahora aleluya oígame ustedes saben el famoso día de llamado secularmente el día de Halloween no ese no era el día de Halloween alaba fue el día donde se comenzaron a traducir las palabras de Dios en diferentes idiomas entonces el diablo se endiabló y dijo ahora voy a voy a meterle el día de Halloween para tapar usted me entiende todo es una traba del diablo aleluya oígame pero sin embargo oígame este cura que le llamaron loco Martín Lutero fue el que inició esta óyeme esta protesta óígame y dijo yo no estoy de acuerdo con esto esto no es lo que me dice la Biblia óígame pero la Biblia le saltó al corazón porque el Espíritu Santo le abrió el entendimiento yo no estuve allí pero óígame hermano yo tengo la convicción porque es que el que revela la verdad se llama la palabra de Dios óígame a través del Espíritu Santo alabaos el Señor por eso es que hay tantas religiones oh gloria del Señor aleluya que si se le apareció el ángel no voy a mencionar la religión o si alábalo esos que se visten ven de blanco alabaos si te atreves en esta hora oh poderosos los mitas gloria del Señor que si si hasta apareció un ángel gloria del Señor y les reveló la Biblia dice que si aún te apareciera otro ángel aleluya y te predicar otro evangelio que no fuera el de Cristo sea anatema y anatema significa maldición todo el que practica una religión que no es la de Cristo está viviendo en maldición alábalo si te atreves que está ahora poderoso el Señor aleluya o sea y por eso es que el diablo nos persigue porque nosotros nos volvimos locos también como Martín Lutero alaba si estamos locos es para Cristo y si cuerda es para vosotros yo no quiero estar cuerda para nadie yo quiero estar cuerda oígame aleluya oígame yo simplemente quiero estar cuerda delante de Cristo y lo demás que piensen lo demás alaba no lo dejen morir no me voy del tema ya mismo caigo tenme paciencia aleluya amados hermanos y amigos que me escuchan gloria y señora al Martín Lutero enterarse que esta gente seguían haciendo su propia voluntad gloria y señora aleluya oígame ellos vendían gloria y señora la salvación oh poderoso el Señor eso tiene un nombre se me fue del nombre se me escapó lo que vendían aleluya las indulgencias vendían indulgencias como decir mira si tu te portas mame compras esto en par de pesos alaba aleluya y cuando tu te mueras después que estés un poquito en el lugar de tormento tu sacas el papel el papel quemado será en ceniza alaba oígame aleluya y ese papel te va a excomulgar gloria y señor que fácil sería así alaba aleluya oígame pero ese cura le dijo bien claramente oígame aleluya que ellos estaban erróneos mira hermano nosotros amamos a todos nuestros hermanos de las diferentes denominaciones que existen oígame aleluya los amamos en el amor de cristo pero sabe una cosa que si no buscan a dios y yo no le predico la verdad y los hermanos que pasan por esta emisora no le predican la verdad hermano nada estamos haciendo o sea el amor no se puede quedar solamente en decirlo hay que hay que demostrarlo como te lo demuestro diciéndote lo que le pasó a sardi sabe que le pasó a la iglesia de sardi gloria y señor oígame se volvió oígame aleluya un revolú como decirlo así un revolú santo se quiso decir Martín Lutero dijo esta gente siguen vendiendo las indulgencias siguen diciéndole al hombre oígame que el mediador entre Dios y el hombre es el cura alábalo si te atreves que está ahora y yo necesito que ellos salgan de ese rol él dijo un día esta gente van a seguir así ah pues espérate hay una frase de Martín Lutero que a mí me gusta mucho y oiga y él le decía de esta manera lo dice señor tendremos que dar cuentas a Dios por lo que decimos pero también por lo que no decimos alábalo si te atreves esta hora y a mí me llama la atención oígame aleluya que él dijo yo voy a coger las 95 tesis y me voy a ir oígame a todas las iglesias y yo se las voy a clavar en la puerta porque si no me oyen a mí van a tener que leer alábalo si te atreves esta hora oígame y se fue y clavó las 95 tesis las 95 quejas y permíteme un momento de locura yo me imagino que estaban basadas en textos bíblicos que le aclaraban su error alabados y a Dios y que pasó salió un rompimiento de la iglesia de Tiatira gloria y señores aleluya de los que de los que salieron dijeron no no yo no me voy a quedar en este paganismo entonces yo quiero la verdad entonces salen a la iglesia de Saldi oiga y la intención fue buena ahí voy al punto la intención oígame aleluya de esta de esta reforma protestante fue buena sin embargo hay problemas en la iglesia de Saldi oh gloria a Dios la palabra del señor comienza diciéndole oh gloria al señor aleluya yo conozco tus obras el señor le dice ven acá papi que yo te conozco alabose el señor oígame se le pasará un millón malo al señor no el señor conoce todas nuestras obras lo que pasa es que el señor quiere que nosotros abramos nuestros ojos para que entendamos que Dios es más grande que nuestros pensamientos sus pensamientos son más altos que los nuestros oh gloria al señor y quiere bendecirnos a nosotros con que con la verdad alabose el señor aleluya y sabe a quien después que él nos diga la verdad sabe a quien le corresponde aleluya no dejar morir lo que Dios nos da aleluya a ti y a mi alábalos si te atreves a ti y a mi aleluya porque hay uno que anda como ladrón óyeme tratando de buscar aleluya como robarnos la paz como robarnos la bendición aleluya como león rugiente buscando a quien devorar pero está mella o alábalo con gozo poderoso Dios mire saldi recibe la palabra y la reprensión de Dios y le dice tú tienes nombre de que vive o sea que el nombre de Jesucristo estaba ahí alaba tiene el nombre de que vive pero está muerto y cuando tú oyes eso tú dices wow tiene el nombre de que vive pero está muerto ok señor aleluya fíjate esto cuando hablamos de morir gloria señor su significado es algo que deja de vivir o algo que deja de existir comienza hablándole claro diciéndole iglesia de sardi aleluya hay algo que se está muriendo oh poderoso el señor aleluya hay algo que se está oígame aleluya que está a punto de extinguirse escúchame bien hermano si hay algo que aleluya que está a punto de extinguirse dentro de tu corazón dentro de tu vida el señor te está diciendo en esta hora no lo dejes morir no lo dejes morir alaba aleluya el problema de sardi oh gloria el señor oígame es que sardi era una religión nada más una religión salieron con buenas intenciones tenían intenciones de hacerlo bueno delante de Dios gloria el señor aleluya y las cosas externas o sea lo de afuera todo oye me parecía estar en buen estado todo parecía estar en orden todo parecía estar oye aleluya bien tenían apariencia de piedad pero faltaba algo aleluya el único que da la vida el Espíritu Santo oh gloria a Dios esta iglesia estaba muerta porque no tenían la presencia de Dios no tenían el poder del Espíritu Santo de Dios aleluya no había presencia probablemente habían contristado el Espíritu Santo tal vez ni lo llegaron a conocer muchos de ellos oh gloria a Dios aleluya no había poder de Dios no había gloria señor aleluya ese amor alaba oh gloria y señor aleluya la iglesia estaba dormida solamente haciendo las cosas como como robotizadas alabo que sienta oígame aleluya cubrir las necesidades de los hermanos una iglesia gloria señor aleluya oígame aleluya que instruya bien en la palabra una iglesia que eduque bien a sus maestros para que ellos puedan educar a otros una iglesia que predique que predique la sana una iglesia que ayune una iglesia que ore una iglesia que vele alábalo si te atreves que hasta ahora Dios nos ama tanto y tanto gloria señor aleluya que el señor le mandaba a esta iglesia y le decía pónganse en alerta o sea le estaba diciendo sean vigilantes le estaba diciendo vigilantes que significa estar velando y estar despierto le dice sean vigilantes que algo está pasando gloria señor aleluya él le decía pónganse firme afírmense óyeme ponerse firme es asegurar una cosa dar firmeza a algo y sujetarse a ella oh gloria el señor aleluya él le decía llénanse del espíritu santo oh gloria a Dios mira hermano las cosas que están sucediendo hoy por hoy son fuertes el ánimo de los cristianos hermano oh gloria el señor aleluya está como la iglesia de Saldi las pruebas son tan fuertes las batallas son tan fuertes que le está robando oh gloria el señor las ganas de ir a la casa de Dios a muchos alaba alma mía oh gloria el señor aleluya oye no lo dejes morir no lo dejes morir aleluya oiga me le está robando gloria el señor aleluya la fe a muchos le está robando gloria el señor la esperanza mucho oh poderoso el señor le está robando hermano gloria el señor la convicción de acercarse oiga 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 dice la biblia que el que busca a Dios es necesario que crea que le hay que le es galardonador de los que le buscan Dios es fiel él no ha fallado él es el mismo ayer hoy por los siglos en él no hay mudanza ni sombra de variación él sigue siendo el mismo oiga el que te levanta cuando estás cansado y te dice no temas que yo te ayudo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegará cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti ahora tú no puedes dejar morir la palabra de Dios sobre tu vida tú no puedes dejar morir lo que Dios te ha entregado en la mano tú tienes que pelear tú tienes que luchar alma mía adora Jehová oh gloria a Dios que era lo que provocaba la falta de espíritu santo en esa iglesia todo estaba como robotizado gloria a Dios alaba alma mía Jehová yo no sé si usted ha visto gente robotizada pero yo he visto gente robotizada alábalo si te atreves que está ahora robotizada hermano mira la hermana en la emisora no es por decir nada pero ella ahí cuando está encendido está bien sigan ahí 15 minutos 20 minutos más alaba señor sabe que se llama eso respeto a la palabra de Dios alaba gloria señor aleluya oígame hermano que falta nos hace tener el espíritu santo adentro sin eso no podemos seguir alaba sea el señor mire la palabra dice claramente no contriste el espíritu santo hay gente que está buscando de Dios se visten como nosotros caminan como nosotros pero están huecos como la bambúa que está pasando alábalo si te atreves que está ahora mira hermano sabe que pasa aleluya oígame dice la palabra de Dios Mateo 24 por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará la maldad va a seguir acrecentando no puedes permitir que el amor aleluya mengue no 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 mengua tú para que Cristo crezca en ti y si Cristo oye crece en ti el amor de Dios estará sobre tu vida aleluya pero cuando falta oígame aleluya el espíritu de Dios ya las obras bajan ya no quiero hacer nada por nadie alaba ya no quiero ayudar al prójimo carol alaba alma mía Jehová mis problemas son demasiado grandes para yo ver aleluya a los demás aleluya las oraciones son vacías hermano gloria al Señor las ofrendas no son sinceras oh gloria al Señor aleluya el amor no es verdadero oígame Pablo decía que el amor tenía que ser sin fingimiento oh poderoso el Señor aleluya oiga se vuelve todo como una costumbre una tradición y Dios no quiere eso ministro que me estás escuchando oh gloria al Señor aleluya oiga hombre y mujer líder presidenta de damas presidenta de jóvenes o no el Señor que el enemigo ha querido apagarte el fuego con luchas con pruebas no lo dejes morir alabado sea el Señor el Señor el Señor te está diciendo se vigilante se vigilante se vigilante y afirma las cosas que están para morir alabado sea el Señor aleluya el Señor veía en esta iglesia que a pesar de que habían gente que tienen sus vestiduras manchadas había un remanente pequeño que todavía tenía las vestiduras blancas aleluya la misericordia de Dios es grande y quiere glorificarse gloria al Señor quiere seguir obrando en cada una de nuestras vidas hermanos gloria al Señor aleluya en que está corrompiendo eso hoy en el día de hoy nuestras vidas hermanos gloria al Señor mira hermanos hay ministros gloria al Señor aleluya que están muertos hoy en día alabado sea el Señor muertos hermanos ministros muertos iglesia con una mortandad tremenda anda Espíritu Santo de Dios hermanos muertos hermanos alaba alma mía Jehová gloria al Señor aleluya mira hermanos yo fui a una iglesia a predicar pasé por un proceso de cáncer el Señor me dijo que tenía que pasar por el proceso perdí todo mi pelo mi pelo lo tenía por debajo de la cintura alabado sea el Señor oígame recuerdo que cuando me estaba creciendo el pelo parecía que tenía un boicito alaba oh gloria al Señor voy a una iglesia a predicar cuando voy a predicar en esta iglesia oh gloria al Señor salió una hermana de esa como digo yo pentecostales gloria al Señor aleluya con falda larga moño virao alaba oh gloria al Señor aleluya oígame hermano salió la hermana y le está cogiendo la información a la agrupación una de las muchachas le dice ahí está el evangelista fulano de tal que le va aleluya en la que ves poner la palabra de Dios yo la saludo y le digo Dios le bendiga hermana la hermana siguió copiando y yo dije bueno pues no me escuchó alaba no me escuchó y entonces vuelvo y le dice la otra hermana y le dice aleluya mire hermana ella es la evangelista fulana yo no uso eso mucho de evangelista ni nada de eso porque eso a mí no me gusta mi nombre es sierva y mi apellido inútil alaba oh gloria al Señor pero así sucedió oígame recuerdo que la hermana se quedó de lado copiando oh gloria al Señor aleluya y yo vuelvo y le repito hermana Dios le bendiga más duro para que me oiga oígame hermana y sabe que gloria al Señor amigo que me escucha la hermana dio una media vuelta y siguió caminando nunca me contestó imagínense si yo ya me sentía mal hermano que yo yo estaba con ese pelo así que aleluya un boy hermano acabándome de crecer prácticamente hermano y yo con esa con esa situación tan difícil que estaba enfrentando pero yo dije yo no puedo dejar morir mi ministerio claro alaba así sea con quimioterapia encima sea con radiación encima yo voy a seguir peleando yo voy a seguir conquistando yo voy a seguir oígame aleluya diciéndole al diablo que es un mentiroso oígame que Cristo viene y aunque Dios no me sane en el momento que Dios sana y que Dios salva anda Jehová aleluya eso es lo que está buscando gente viva que diga aunque no me haga nada lo que yo le estoy pidiendo en el momento como quiera yo le voy a decir aleluya al mundo que Cristo sana y que vuelve esas hermanas que han tenido problemas matrimoniales aleluya sigan declarando que Dios restaura que Dios liberta que Dios sana aquellos que estén enfermos no lo dejen morir di que Dios sana aleluya alma mía adora Jehová Espíritu Santo de Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya vine hermano entré para la iglesia y me arrodillé a llorar alaba gente muerta que no tiene el amor de Dios alaba como la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso tenía muchas obras y muchas cualidades buenas pero te faltaba algo has perdido tu primer amor alaba alma mía tu nombre Cristo viene pronto nos vamos aleluya cantantes muertos hermano anda y va y va gente que eran adoradores ahora están muertos y tienen nombre de que viven pero están muertos por eso es que Dios va a levantar gente oiga con nuevas alabanzas que adoren y exalten el nombre de Dios alabado sea el Señor aleluya evangelistas que han perdido la convicción están más pendientes al dinero alaba que a la palabra y a las almas oh gloria al Señor aleluya oiga te quiero hablar a ti compañero evangelista no dejes morir lo que Dios te dio pastor no dejes morir lo que Dios te dio no dejes morir la grey oh no permita libertinaje en tu iglesia no dejes morir lo que falta eh alma mía adora Jehová vuelve a la senda antigua alabase al Señor pide la llenura del Espíritu Santo la revelación del Espíritu Santo deja la carnalidad oh alaba alma mía yo siento tu presencia en este lugar aleluya oh gloria a Dios estamos en tiempo de guerra espiritual tenemos que volver a ayunar tenemos que volver a orar mire esto es una avanzada verdad que si hermano yo voy a decir lo que el Señor me da y punto y se acabó me echa la culpa a mi esto es una avanzada donde se está pidiendo tal vez una cooperación para aquellos hermanos para que esto se pueda mantener al aire oh gloria a Dios la hermana vive por fe y vive para el ministerio ahora bien escucha bien nosotros venimos aleluya y le llenamos de ofrenda a todas estas emisoras que están mundanas hoy en día alaba escúchame bien emisoras que tienen nombre de que viven pero están muertas están muertas han mezclado la palabra han mezclado la mundialidad está dentro de estas iglesias mencionan a Cristo pero es mentira están muertos no está el espíritu de Dios en ellos escúchame bien amigos que me escuchan todavía Dios está llamándote a ti mismo por eso el tema es no lo dejes morir a ti es que Dios te está hablando y te está diciendo no 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 si tú estás cogiendo el curvito enderezate si tú estás yéndote por donde no es enderezate él es el mismo el mismo ese llama y avance es que oh bendito Jehová él es el mismo no pierdas la oportunidad de irte al resto de la iglesia perdóneme hermano es que lo que siento es demasiado oh alma mía adora al rey alma mía adora al rey aleluya tú que has dejado de orar tú que has dejado de ayunar tú que te encuentres en la iglesia en la odisea sal corriendo alaba donde te permiten todo claro que te van a permitir todo alaba lo único que no te van a permitir es que deje de ofrendar y deje de ir mal alaba alaba alma mía Jehová se que ella va a ser aleluya no yo no puedo perder mi tiempo esta oportunidad que me ha dado la hermana de gratis para traer la palabra porque es gratis alaba aleluya mira hermano me voy a este emisor y me quieren cobrar un montón de dinero y ella me ha invitado muchas veces a predicar y todavía hay invitaciones para que vengamos a predicar en su emisora alaba mira hermano a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César alaba vamos a parar esto ya Dios está convocando una iglesia Dios está convocando un remanente que despierte que despierte que despierte en ti está óyeme aleluya esa palabra sembrada esa semilla está sembrada todavía todavía el Señor aleluya tiene ese llamado para ti no lo dejes morir alaba gente tenemos que abrir nuestros ojos aleluya la aportación está rampante la gente está comprando a otros por dinero alaba o lo del Señor aleluya abramos nuestros ojos oh poderoso el Señor aleluya óigame hermano Pablo decía o lo del Señor que él no tenía nada pero poseyéndolo todo alabado sea el nombre de Dios él decía en la carta de Filipenses aleluya decía todo lo que antes para mí era ganancia lo estimado por pérdida lo llamaba como basura por ganar el conocimiento de Cristo Jesús podré tirar los títulos podré tirar todo pero no voy a dejar morir ese encuentro que estuve con Cristo alaba aleluya yo siento la unción de Dios mire hermano si usted necesita la oración para llamada usted me avisa hermana el número 787 200 6897 aleluya óigame hermano todavía hay tiempo si no tiene internet el Señor después como quiera el hermano lo sube 518 518 907 9045 oh gloria no lo dejes morir hay gente gloria que no puede dejar morir esto lo que Dios te puso en las manos eso es a lo que me refiero lo que Dios te puso en las manos no lo dejes morir oh poderoso el Señor aquí está el poderoso el que te levanta mire tú mujer hombre aleluya que tenía tu ministerio que eras bien activo en la iglesia y ahora estás de brazos caídos oh gloria del Señor dice que la mía es mucho y poco los obreros oh gloria del Señor se levantó gloria del Señor aleluya alguien a difamar aleluya a hablar mire olvídese eso si usted está claro usted se convirtió en bienaventurado oígame aleluya a los que sufren persecución aleluya oígame hermano Cristo está a las puertas y sabe que es lo importante aleluya que nosotros nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados que no tiene debe que avergonzarse despierta despierta ese guerrero que hay en ti alábalo el Señor despierta ese guerrero despierta esa guerrera aleluya no lo dejes morir alábalo si te atreves a esta hora tenemos muchas personas conectadas gloria del Señor no he podido saludarla aleluya el hermano Yadiel Patricia Sole aleluya Carlos aleluya Mayra hay diferentes Angie alabado sea el Señor aleluya la hermana Yamile Mayra Marisela González usted bendiga Marisela alabado sea el Señor Ivette Mercado Lilian Ginestre mi tía Dios te bendiga alabado sea el Señor aleluya Luis gloria del Señor Wanda oh poderoso Esther Rosalín aleluya Dios es poderoso hay un montón de personas aquí gloria del Señor los que no he podido saludarlos me excusan gloria del Señor la hermana Eli gloria del Señor la mamá de ella mi Dios te bendiga Eli Luis Mercado Claribel González gloria del Señor Cristo está a las puertas no podemos dejar morir lo que Dios nos ha puesto en las manos gloria del Señor que tenemos que hacer vamos a ponernos en alerta vamos a ponernos vigilantes gloria del Señor aleluya oígame todavía esto no se ha acabado hasta que no ocurra oígame rastro de la iglesia esto continúa alabas aleluya y sabe que es lo lindo continuará aunque el diablo no quiera alabado sea el Señor aunque el infierno se oponga aunque el infierno se levante como quiera esto va para adelante y no hay diablo que lo detenga por eso aleluya el Señor le dejaba claro y le decía a Juan alabas aleluya a Juan le decía a su discípulo amado en la primera carta de Juan él le decía él escribió el libro según San Juan primera segunda tercera carta de Juan y el libro Apocalipsis él le decía tú sabes cuál es la victoria que vence al mundo no es que te pongan los guantes tú y que a pelear con el diablo nosotros no tenemos que pelear con el diablo si a ese charlatán ya lo vencieron alabas aleluya lo que vence aleluya y nuestra victoria es la fe alabado sea el Señor aleluya que decía Pablo aleluya pelea la buena batalla de la fe pelea la batalla que te corresponde a ti alabas aleluya oh poderoso el Señor ¿sabe por qué? el que se presenta delante de oye el enemigo sin espíritu santo puede salir oye me abofeteado abofetado y sin ropa como la historia bíblica alabos si te ha traído esta hora Cristo está a las puertas está diciendo sal y te voy a decir una cosa tal vez la intención que hiciste era buena alabas los principios la organización es buena pero de que vale que la organización sea buena alabas aleluya oígame y la ética es bien profesional ay es que la hermenéutica no me deja alabas los citateles que están ahora la teología bíblica no me deja alabas la teología no me deja a mí manifestarme el poder del Espíritu Santo déjame sin hermenéutica alaba escúchame yo necesito sentir la presencia de Dios aleluya es maravilloso el conocimiento bíblico a mí me encanta pero si yo predico una palabra y no siento la presencia de Dios en mi vida mi vida se siente hueca y vacía vacía hermano aleluya sabe que este mensaje es para ti no lo dejes morir que fue lo que Dios depositó en tus manos que es lo que Dios ha puesto en tus manos amigos y hermanos que me escuchan oh gloria y señor aleluya que fue que fue lo que Dios se entregó alma mía adora a Dios aleluya Cristo está diciéndote en esta hora él tiene todo el poder él dice toda autoridad me ha sido dada decía Jesucristo es que me encanta me encanta porque mi papá tú sabes que aleluya le dijo no siéntate aquí a mi diestra en lo que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies le decía Dios Padre al hijo siéntate aquí y ahí mismo se encuentra el Señor aleluya oígame y ahí mismo a la diestra del Señor está el rollo en la mano de Dios oígame a la diestra diestra y derecha es lo mismo los rollos que darán inicio al comienzo de esta gran tribulación están a la derecha Jesucristo sentado a la derecha y el Señor diciéndole toda autoridad me ha sido dada aleluya y sabes que me gustó a quien quiera yo la doy aleluya y antes de irse dijo y yo se la doy a los míos aleluya para que para que no dejen morir este evangelio Pedro toma Juan toma aleluya Jacobo toma para que para que para que no dejara morir el evangelio a Jesucristo alaba no lo deje morir aleluya y por todo el mundo y predicar del evangelio a todas criaturas aleluya poniendo las manos sobre los enfermos y sanarán oh gloria y señor aleluya hermanos lo que el diablo quiso Dios te lo entregó a ti alaba escucha bien esto dice la palabra y las profecías y el señor abre los profetas y con esto voy a concluir aleluya él decía satanás luzbel decía pondré mi trono aleluya al lado del de mi Dios y decía él seré semejante al altísimo alaba entonces el señor dijo ¿sabe qué? alábalo no te vayas muy lejos voy a hacer un vuelto aleluya y después del vuelto aleluya voy a crear al hombre y después que crea al hombre aleluya me voy a poner oye vinieron y se pusieron de acuerdo porque decía y hagamos hagamos oye dice que había más personas hagamos al hombre a nuestra y Dios lo creó solito como dice gente por ahí ¿verdad? la gente entonces aleluya está omitiendo que dijo hagamos al hombre a nuestra hablando con alguien más aleluya mire hermano padre hijo espíritu santo esa trinidad es gloriosa y no hay nadie que la pare ¿sabe? alábalo si te crees y dijo Carol hagámoslo a nuestra semejanza gloria a Dios o sea lo que el diablo quiso nos lo dio a ti a mí no lo dejes morir aleluya te lo dio a ti alaba a nuestra semejanza o sea a nosotros a nosotros nos lo dio alaba aleluya así ya he hecho oh gloria al señor oígame hermano para que no dejes morir las cosas de arriba y si usted se pregunta ay perdóname es que no me voy a llevar esto para casa si usted me pregunta pero es que hermana hay hermanos que Dios los usa con poder y se siente el fuego y hay milagros y hay prodigios alaba escucha bien los dones alaba hablan de Dios los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables dice la Biblia oígame hermano y los dones hablan de las características y la deidad de Dios ahora sabes que los frutos hablan de usted y de mí alaba y dice por su fruto yo los conoceré y cuando el señor recalca y pone un punto y un paréntesis y dice que hay gente que le llamará señor y él le dirá yo no te conozco apartado de mí hacedores de maldad escucha esto ellos le van a refutar y le van a decir carol pero es que si es tu nombre oh yo puse la mano sobre los enfermos los endemoniados esto y lo otro y él le decía no 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 perdóname tú tuviste el nombre alaba de que vivías pero tú estás muerto todo el que cargue el nombre de Cristo la palabra de Cristo tiene poder hermano tiene autoridad pero el fruto el no dejar que muera eso de Cristo en nosotros nos corresponde a usted y a mí Cristo está a las puertas no dejes morir tu casa no dejes morir tu ministerio no dejes morir tu matrimonio no dejes morir tus hijos no los dejes morir y estoy hablando en el ámbito espiritual sigue orando por ello sigue clamando sigue metiéndote en vigilia aunque el diablo diga lo que diga no no podemos dejar morir esto alaba yo voy a dejar esto aquí yo voy a hacer oración si hay alguien que necesita la oración si hay alguien que esté escuchando y quiere reconciliarse con el Señor que hermosa tarde para decirle Señor yo no voy a dejar morir aquí estoy no voy a dejar morir lo que tú me diste aleluya aquí estoy y mientras se acercan los hermanos oh gloria el Señor aleluya saludos a la hermana Patricia de Ecuador alabados el Señor aleluya diferentes hermanos aleluya Luis Ana Rosalina diferentes hermanos diferentes lugares gloria el Señor también tenemos a la hermana Verónica Figueroa pido oración por ella y por sus hijos la hermana Melba aleluya da saludos gloria del Señor aleluya el hermano Jonathan Carlos Sánchez de Perú oración por su matrimonio gloria del Señor aleluya por él y su esposa y por restauración creemos en la restauración Rosalina Rosalina perdón oración por su esposo Edwin e hijas la hermana Patricia gloria del Señor aleluya dice que necesita sentir la presencia alabas aleluya oh gloria del Señor que pena que no estás aquí porque eso es lo que estamos sintiendo aquí alabados el Señor aleluya búsquela aleluya el que busca encuentra gloria del Señor dice la palabra del Señor pedite y se os dará buscate y hallare llamate y se os abrirá porque todo aquel que llama se le abrirá todo aquel que busca recibirá dígame hermana aquí alabados el Señor aleluya gloria del Señor el hermano evangelista Israel pide oración por su esposa que está recién operada el hermano Fausto le saluda desde tu abajo gloria del Señor aleluya aleluya le damos gloria y honra al Señor Dios es bueno y para todos sus hermanos que no van a dejar morir esta emisora alábalo con gozo aleluya aleluya a mi no me mandaron a decirlo hermano yo soy espontánea aleluya gloria del Señor gloria del Señor todos esos hermanos que no van a dejar morir la emisora hermano ustedes saben que la obra del Señor tiene que seguir adelante aleluya gloria del Señor si usted oígame si 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 cada hermano se le pusiera en su corazón a donar aunque fuera un solo dólar gloria del Señor para que esto continúe hacia adelante hermano estos son gastos verdad aleluya y la hermana lo usa para su programa verdad para bendecirla para bendecir todas las vidas que escuchan alabas del Señor si hay personas que en esta hora gloria del Señor sienten en su corazón amén gloria del Señor usted puede hacer verdad aleluya su donación aleluya por ATH móvil al 787 363 3479 lo voy a repetir ATH móvil 787 363 3479 alabalo si te atreves que está ahora también podría ser verdad un envío por Paypal aleluya dice bilrey5 arroba gmail.com gloria del Señor si usted quisiera aportar por una tarjeta de crédito también puede hacerlo por www.impactandoalmundo.com gloria del Señor aleluya esto es una forma de bendecir la obra de Dios gloria del Señor y quiero aclararle algo nosotros no predicamos el evangelio y después le estamos vendiendo esto no nosotros no le vendemos la palabra de Dios esto nosotros lo recibimos por gracia y por gracia lo estamos dando pero el que es entendido sabe gloria del Señor aleluya que todas estas cosas conllevan gloria del Señor aleluya y tienen oigamos unos costos gloria del Señor así que usted no bendiga más emisoras seculares porque son seculares y mundanas usted bendiga emisoras como esta emisoras como la de Héctor delgado bendiga emisoras como esa alábalo si se atreve que esta hora todavía paro de santidad también alábalo si se atreve esta hora pero emisoras mundanas no hermano por favor nosotros nos sacaron de ahí hace rato gloria del Señor aleluya usted aleluya óigame tiene algo poderoso en sus manos Dios le ha entregado la salvación y la vida eterna le ha entregado cosas preciosas recuerde no lo deje morir así que Dios te bendiga Dios te guarde un abrazo gracias por esta oportunidad gloria del Señor aleluya óigame y vamos a oración y yo quiero que la hermana cante algo mientras oramos hermano Carol vente por aquí carol aleluya vamos a orar por estas peticiones de los hermanos y por los hermanos que se encuentran también a través de Facebook gloria del Señor aleluya y así sucesivamente seremos despedidos en oración le amamos en el Señor siga hacia adelante aleluya y no lo deje morir aleluya Padre Celestial Dios grande poderoso te adoramos te damos gloria te damos honra Señor aleluya gracias por tu amor gracias por tu fidelidad gracias Señor por tus caricias yo te presento Dios mío a cada hermano que se encuentra a través Dios mío Señor aleluya de internet a través Dios mío Señor aleluya de estas cámaras han recibido tu palabra yo te pido que tú seas glorificándote Dios va que sigas orando en sus vidas Padre restaura los matrimonios sana al enfermo liberta al cautivo llénalos de tu presencia abrázalo Señor y que ellos sepan que tú estás con ellos como poderosos gigantes gracias por tu asa y amase que andalí tierra vas a candalí vas a espíritu santo glorificate Jehová dale fuerza alcanzado multiplica la fuerza al que no puede ninguna bendice cada ministerio cada hermano cada pastórica de iglesia Jehová en esta hora Señor ayúdalos Señor amado a que no se dañen Dios mío amado a que permanezcan firmes que permanezcan Dios mío en la sana doctrina porque tú vienes a buscar una iglesia con vestiduras blancas limpias y resplandecientes a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús gracias papá amén Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor aleluya 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 en este lugar se mueven las aguas 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 en este lugar ¡Aleluya! Se mueven las aguas en este lugar ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar ¡Vive! ¡En este lugar se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se mueven las aguas en este lugar ¡Sí, señor! Se mueven las aguas en este lugar ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡A ti la gloria! Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente el sentir de tu emisora Impactando al mundo De sus auspiciadores y empleados Mantenga la sintonía Para que disfrutes de la excelente programación De tu emisora Impactando al mundo Llenando tu vida y tu alma Con la poderosa palabra de Dios Llenando tu nuestra Uninto Con la poderosa palabra de Dios Un 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 Gracias.